Gracias, compañeros en Estudios Central. En este momento me encuentro con Migdonia Allestas, directora del Observatorio de la Violencia en el país, para hablar sobre estas últimas desapariciones, entre ellas este caso emblemático de Angie Peña, desaparecida en Roatán. ¿Cómo analiza esta desaparición? Sin duda alguna, un reto para la justicia del país. Sin duda, un reto, pero ahí es donde es importante apoyar a la familia, unirse como sociedad, y sobre todo la gente que vive o los pobladores de Roatán, que deben dar información sobre qué es lo que vieron, si vieron algo, porque el dolor de una familia cuando no sabe qué pasó con su hijo, y en este caso con su hija, es interminable. Y por lo tanto las instituciones del Estado, llámese Defensa y Seguridad, con la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, con la Dirección de Investigación Científica Criminal, con la TIC, deben establecer esos apoyos interagenciales o interinstitucionales para apoyar a esta familia y dar con el paradero, porque muchas de las personas desaparecidas nunca las encuentran en el país. Tenemos el Triunfo de la Cruz, cuatro dirigentes del Patronato del Triunfo de la Cruz todavía sueñan y están ahí sin saber qué pasó. También tenemos a Enoch en tela, qué pasó ahí. Y pobre madre, pobre familia, que todavía están esperando que le diga la institución del Estado, y sobre todo ahí tenemos una Secretaría de Derechos Humanos y CONADE, que están apoyando, que debe apoyar CONADE, esto precisamente porque no puede seguir pasando. Y las familias ni siquiera tienen un lugar donde ir a llorar, porque están con la esperanza de que aparezcan. Por eso es que es importante hacer estos puntos de quiebre en la investigación y dar y ser lo más rápido, porque las primeras 48 horas son importantes, pero ya pasaron mucho más y todavía no se tienen indicios. Por eso es que no se debe descartar un rapto, una trata, o que esté retenida en algún lugar y que todavía esté viva. Y eso es lo que esperamos, confiamos en Dios, que esté viva para que pueda regresar al seno de su familia. ¿Hay muchas falencias todavía en el tema de la investigación de los órganos de justicia en el país para dar respuesta a estos casos? Sin duda, siempre está en proceso de investigación. Ese es un reto para el nuevo gobierno, repotenciar la prevención de la violencia, precisamente porque siempre las familias se quedan esperando quién le quitó la vida, quién fue el autor material e intelectual y por qué le quitaron la vida, que son las dos preguntas que tiene que resolver la investigación científica criminal. Se les ha dado mucho y han quedado en deuda. Por eso es que es importante establecer acciones en materia de prevención y de investigación. Son dos retos que hay que establecer como apoyo, precisamente porque se requiere una seguridad ciudadana e integral que no solo prime, y lo que se ha primado, el control y la disuasión del delito. Precisamente por eso es que tenemos policías militares, militares, con todos los implementos y la logística necesaria, pero los resultados en materia de investigación, que es lo que se requiere, o que le resuelvan denuncias a la gente, eso está todavía con problemas, precisamente porque cuando le preguntamos a la gente si recibió respuesta de una denuncia, el 71% dice que no recibió respuesta y que las interpone a la Policía Nacional y que no hay respuesta. Por eso es que es importante trabajar y que las mismas instituciones repiensen cuáles son sus problemas y cuáles son sus intereses, pero también qué es lo que necesita la población de parte de ellos. Muchas gracias. Nosotros con este contacto, compañeros, desde este lugar de Tuducía Alpa, retornamos con ustedes a Estudio Central.